Hola familia, saludándoles como cada semana. Ya saben, un gran placer estar acá con ustedes. El día de hoy continuamos con la segunda lección del curso de timbal que estoy ofreciendo acá en mi canal para todos ustedes. Si eres nuevo, te recomiendo te suscribas y le dejas la campanita de alerta y así no te pierdes ni un tutorial que cada semana traeré para ti. El día de hoy vamos a ver algunas transiciones en el ritmo de lo que es la cáscara y la contracampana. Así que quédate conmigo hasta el final. Ya regreso. Bueno, antes de comenzar el primer movimiento, vamos a hablar del rudimento principal que estaremos usando hoy, que es el mordente de dos notas. En este caso vamos a empezarlo el día de hoy con la izquierda, o sea, el acento con la derecha y el mordente con la izquierda. Sería de esta manera. Ahí ven que el mordente yo lo estoy haciendo en el centro del parche. ¿Por qué lo hago en el centro? Porque si lo hago más aquí abajo, ahí está concentrado el armónico del parche. El armónico, entonces ya ven que tiene mucha resonancia. En cambio, si lo hacemos en el medio, todo este tipo de movimientos como mordentes y redobles, yo siempre lo aconsejo hacer en el centro del parche, que es donde más seco suena. Entonces lo hacemos de esa manera. En el centro del parche, el mordente y luego el acento a ring shot o a golpe de aro. Bien, como primer movimiento vamos a estar usando el rudimento del que hablamos anteriormente, que es el mordente de dos notas. Entonces va a estar seguido de dos golpes de aro y luego otro golpe con la izquierda en la hembra. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Entonces esto se utiliza de esta forma. Por ejemplo, esperamos cuatro tiempos, que sería la marca del tema. El director marcó cuatro tiempos y luego nosotros entramos. Sería de esta forma. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. 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 Bien, ahora si lo practicamos con el metrónomo, haría de esta forma. Bien, ahora hagamos el movimiento seguido de la cáscara, haría de esta forma 1, 2 3, 4, 1, 2 1, 2 1, 2 como habrán visto, la cáscara va acompañada con la izquierda en la hembra entonces, si tienen alguna duda de cómo hacer este ritmo, ese acompañamiento les recomiendo que vean la indicación que les está saliendo arriba sobre mi tutorial anterior el cual fue el primero, ahí les explico bien diferentes maneras de acompañar la cáscara con la mano izquierda bien, ahora veamos cómo suena el movimiento con la conga y la clave y de qué manera podemos practicarlo como ejercicio veamos ¡Gracias! 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 Bien, como segundo movimiento para lo que es preparación de entrada que es como como yo le llamaría estamos preparando para entrar vamos a hacerlo de esta forma seguimos usando el recurso o sea el mordente de dos notas el rudimento y hace de esta manera 1, 2 3 4 1, 2 3 4 ahí ven que tenemos el mordente de dos notas golpe de aro otro golpe de aro y la hembra es parecido al anterior pero el ritmo cambia completamente así después tenemos derecha e izquierda 1, 2 3 y 1, 2 3 y bueno ahora veamos usando el metrónomo como podemos practicar esta segunda entrada veamos bueno les comento que todas las notaciones musicales que están viendo en el video están disponibles gratis para ustedes solamente vayan al enlace que dejé en la descripción del video y ahí la pueden descargar en pdf totalmente gratis bien ahora vamos a ver de qué forma sonaría este movimiento con la conga y la clave veamos con la conga Bien, ahora como tercer movimiento, vamos a ver lo que es el abanico haciéndolo tipo break. Entonces yo lo llamé break de abanico. Este va a ser el número uno y dice de esta manera. Como ven, el abanico sería este. Entonces terminamos a tiempo. Dos, tres, cuatro, un. Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a estudiar este abanico usando el metrónomo. Veamos. Bien, una vez que el abanico terminó, ahí vamos a entrar en lo que es la contracampana. Haría de esta manera. Un, dos, tres, cuatro, un. Bien, ahora vamos a ver cómo suena con la conga y la clave. Bien, ahora vamos a ver cómo suena con la conga y la clave. Ok, como cuarto movimiento, vamos a hacer el segundo abanico que vendría siendo el mismo movimiento, pero vamos a agregarle dos notas al redoble del abanico. Hace de esta manera. Ahora usamos el metrónomo a 120 como les había recomendado anteriormente y hace de esta manera. Bien, ahora veamos cómo suena. Con la conga y la clave. Bueno, familia. Esto fue todo por hoy. Ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta, déjenme un comentario y les responderé tan pronto me sea posible. Espero hayan disfrutado de la clase. Ya saben, siempre un gran placer compartir con ustedes. Nos vemos la próxima semana.